Carmen Tapia Martínez, diseñadora independiente, explicó que como parte de su trabajo de retribución social es hacer que los niños y adolescentes se introduzcan al diseño. Pues es un pequeño curso de 15 días que intenta hacer que los niños y los adolescentes se introduzcan al diseño y conozcan cuáles son como las bases mínimas para diseñar algo, no solo joyería sino cualquier objeto utilitario. ¿Desde qué edad estarán participando? Hay niños de 8 años y hasta 15. ¿Y el material quién se los proporciona? El material y lo proporciono yo, el curso es totalmente gratuito porque se trata de una retribución social. ¿Y por qué decidiste dar este curso para retribuir a la sociedad? Pues porque me parece que si uno tiene el beneficio, por ejemplo, de una beca, la tercera vez que tengo una beca del gobierno del estado para mi producción personal, pues ese dinero es de los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues tenemos que regresar eso, ¿no? Tenemos que regresarlo y me pareció una buena manera que fuera a trabajar con niños para darles una introducción al diseño que en Taxco sabemos es tan necesario por la industria platera que tenemos. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Pues ha sido bastante buena, ¿no? El cupo para el curso fue limitado porque no puedo darlo para tantos, ¿no? Entonces eso era para 10 niños, se llenó el cupo, ¿no? Hubo otros interesados y pues bueno, veremos si sale bien porque yo nunca había trabajado con niños. Yo doy clases en la Facultad de Arte y Diseño con licenciaturas de arte y pues es otro tipo de, digamos, de público con el que trabajas. Y ahora trabajar con niños es una nueva experiencia y vamos a ver si funciona bien y si funciona bien, pues quizá plantear un programa a más largo plazo, ¿no? Con más proyección, digamos, que no sea tan corto. ¿Cuándo finaliza este curso? Finaliza el 23 de este mes, de julio. ¿Y qué herramientas tendrán ellos? Pues yo creo que al menos sabrán distinguir lo que es diseño de lo que no es diseño, o es mi primera intención, ¿no? Y podrán, espero, construir por medio de un lenguaje mínimo de la forma y de los contenidos, alguna, digamos, algo que sirva para generar una pieza de joyería. No es un taller sobre técnicas de platería, ni mucho menos, es sobre cómo, digamos, todo el trabajo previo a hacer la pieza en metal. ¿Terminando este curso harán una exposición? Vamos a hacer una muestra de trabajos, no sé si tanto como una exposición, así, pero una muestra de trabajo, sí, aquí mismo en el salón que nos prestaron para dar el curso, presentaremos los trabajos, pues sobre todo para los padres de familia. Tapia Martínez agradeció el espacio de Casa Borda para impartir este curso de Introducción al Diseño. Dijo que debido a la gran convocatoria de este taller, planean organizar otro curso porque algunas personas se quedaron fuera. Gracias. Gracias. Gracias.